No hay nadie, la coche es trobada en ocho, así da vueltas el pedo Dios, que me hace da vueltas el pedo el otro Perrota ahí, que tío tengo el tanque, bueno, acepte el culiado Venta, ahora voy a reponte Uy, creo que mató uno mío Y vamos a hacer charqui Es chileno, boludo No tengo pruebas, pero tampoco dudo No, pero charqui también tiene una llave No, ¿qué es? Sí, acá, acá, acá Por lo visto no lo conoce, boludo ¿Cómo no lo conoce el charqui? Es una raza de burro, boludo No, este deforme No, 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 eso sí es deforme Se llame todo, se llame todo Este mal parido de Wesker Creo que porque él no lo conoce, no existe en el mundo ¿Qué hizo? ¿Debe ser el nombre de una streamer, boludo? No, no, cerrame todo, no chido Cállate un rato, deforme Hola, boludo ¡No! Síguete Hola, hueca ¿Era vos? ¿Vení acá? Vení y se me llevás, petero Vení acá, vení acá Ah, y vos tenés un tanque Salí acá, pelotudo Vení acá Creí que venía Hay tres tipos Venían patas Vení acá ¿Dónde estás? Salí de esta casa Te gusta Craig Escuchame un time, bueno Está bien bravo, boludo No me quemé No me quemé No me quemé No me quemé Ah... Bueno, el post era Piki, pero... A Star Rider No hay sacos de cara Vos querés todo Vos querés todo Vos querés todo Vos querés todo No, atrás Epa ¿Quién es el forro? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Su señora Toma, 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 Toma 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 Me está tirando un piloto de atrás No, me mataron No, me mataron La luna va a tos Vienes 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 Ahí lo sigo sin entender Terminaron Título Dijo No... ¡¿Uy, no?! Crazy, amigo Crazy Ajá Todavía estás con esa mugre Ya te voy a enganchar del luna Si vos no ganís Nah, se me empezó a tirar el Puto de Nacho de acá Dale Mi mejor, doya Ahí va, ¿Dónde estás? Tráfico Ah, el chat, el tanque de mierda, si no es para otro lado No, pero no vengas con tanque, amigo No, 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 el tanque en el que iba yo, no, me cayeron a ti No me dijiste que estaba bien, no me vente ¿Qué gato? 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 ¿Vale? ¿Feliz? neuroil ¡No! Ha pedido del paloma. ¡Ahí me mató! Sí, de hecho, de hecho. ¡Ah, me tiró el window! ¡Ah, no! ¡A la escritoria! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Pibote! ¡Tengo el chiporra caliente! ¡Ahí está! ¡Para! 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 ¡Ah! ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Muy bien! ¡28-1, culado! ¡Ja, ja, ja!